Amor Tranquilo No te voy a molestar Mi suerte está bachada Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Mi amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo que va No temas, no hay cuidado No te cuelgo en el pasado Ya lo ves, tu vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Mando la lluvia Y no lloraré Y no lloraré Por fin Has querido hacer llorar A un gato herido Tu amor Si alguna vez Si alguna vez nos vemos por ahí Y no lloraré Y no lloraré Seré la gata Seré la gata Mando la lluvia Y no lloraré Por ti No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré No lloraremos No lloraré Es una fiesta fisita Señora ити